Te habla Abraham Ali, neumólogo. Hoy voy a compartir contigo conocimientos en relación acerca de los ejercicios que requieren los músculos respiratorios para mantenerse sano. El video va orientado no a los pacientes, sino a aquellas personas que desean conocer los mejores ejercicios para los músculos de la ventilación. Para ello, he invitado el día de hoy a Jesús Carvajal, especialista en ejercicio físico para la salud de la Universidad del Rosario. Bueno Jesús, bienvenido al canal Pulmón Crítico. Muchísimas gracias doctor. Perfecto. Coméntanos un poco sobre cuáles serían los ejercicios de los músculos respiratorios que se harían para pacientes sanos. Bueno, podríamos clasificar tres tipos de ejercicios. Unos ejercicios que ayudan en la expansión de la caja torácica, es decir, de los músculos intercostales. Otros ejercicios que ayudarían a fortalecer la caja torácica. Y otros ejercicios como los ejercicios aeróbicos, ¿cierto? Ejercicios continuos de determinada intensidad para que fortalezcan la parte interna de la caja torácica. ¿Este tipo de ejercicio aplica a todas las personas sanas o habría alguna restricción para su utilización? No, pues aquí estaríamos hablando de personas sanas y todo con la mira hacia el ejercicio físico para la salud como tal. ¿Tú cuántos años llevas trabajando en esta parte del entrenamiento físico? Pues nosotros en la casa crecimos con la idea de que siempre el ejercicio era una muy buena opción para mantener una vida sana. Y de hecho, un primo que está hoy en día trabajando con el Comité Olímpico fue el que nos organizó. Él puso un gimnasio, empezamos nosotros a trabajar con el gimnasio, nos daba ciertas instrucciones. Posteriormente a eso, pues terminamos el bachillerato y los dos empezamos nosotros a hacer la carrera de educación física. Y pues ahí ha sido una gran trayectoria. Yo creo que por ahí desde más o menos, desde los 8 o 9 años empezamos nosotros en esto. ¿Tienes entonces más de 20 años de trabajo en ejercicio físico? Sí, bueno, más de 20 años para no precisar. Bueno, pero ahorita podemos ir a la práctica. ¿Nos puedes comentar en la práctica los ejercicios que le convienen a las personas? Sí, claro, podemos hacer una explicación de esos tres tipos de ejercicios y cómo los ejercicios que comúnmente nosotros vemos en los gimnasios, en el parque o pronto en los centros de rehabilitación deberían de tener una condición para poder realizarse de la mejor manera para que aquello que lo cual estamos nosotros hablando hoy, pues tenga un efecto positivo. Bueno, perfecto. Vamos a hacer ejercicio. Bueno, voy a comenzar a explicar los ejercicios de estiramiento. Lo primero es la expulsión del aire cuando se va bajando. Aquí se va expirando. Luego de llegar abajo, tomas el aire profundo hasta llegar a la parte de arriba. Vamos a la práctica. En el ejercicio de estiramiento te voy a explicar el ejercicio lateral. Cruzas la pierna y vas inspirando en la medida en la que subes el brazo hacia el cielo. Y en ese momento haces un estiramiento profundo y luego expulsas el aire. A ver, vamos a la práctica. Y esto lo haces en ambos lados. Lo usual, 10 repeticiones. Te voy a mostrar el ejercicio de estiramiento frontal. Primero, pelvis hacia adelante, brazos hacia adelante y vas tomando el aire. Posteriormente, lo expulsas de modo lento con la cabeza dirigiéndose hacia arriba. Vamos a la práctica. Bueno, ahora vamos a hablar del segundo grupo de ejercicios para fortalecimiento de la caja torácica. Ahora acá tenemos, y aprovechando acá los parques al aire libre, podemos hacer uso de este aparato de la siguiente manera. Entonces, hacemos toma de los mangos. Exacto. Lo primero que hay que tener en cuenta después de hacer una posición del aparato es la correcta forma postural. Entonces, hay que mantener la espalda recta e ir un poquito hacia atrás. Siempre la espalda recta. Esa es una correcta forma postural para iniciar cualquier tipo de ejercicio. Lo siguiente es hacer una tracción de la palanca que tenemos en la parte superior y acompañada de una muy buena respiración. Ahí la respiración tendría que ser primero inhala y posteriormente al descender exhala. Nunca hay que mantener el aire en ninguno de los dos momentos, ni al final ni al comienzo. Siempre mantiene el aire en constante circulación. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Se llama jalón espalda este ejercicio. El segundo ejercicio que vamos a contemplar en este grupo de ejercicios va a ser el siguiente. Y es para fortalecimiento de la parte anterior, es decir, el pectoral. Y lo vamos a realizar de la siguiente manera. Primero una postura inicial, que es una base de sustentación. Entonces un pie delante, el otro de atrás, abdomen contraído. La espalda, como recordamos hace rato, es con una muy buena, correcta forma postural. Y las manos y los codos siempre a la altura de los hombros. Vamos a hacer uso de esto, que es un peratudo. Y lo vamos a realizar de la siguiente manera. El dorso de la mano siempre hacia atrás, ¿cierto? Los codos ya habíamos dicho que hay que mantenerlos en flexión para proteger las articulaciones. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces hay una apertura inicial y terminamos con un cerrado del movimiento del ejercicio de la siguiente manera. Acá y volvemos a hacer una apertura. Entonces el aire es fundamental. Entonces toma aire, inhala por la nariz y exhala por la boca. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Inhala y exhala. El número de series y el número de repeticiones depende muchísimo del estado físico de las personas. Pero inicialmente podemos hacer unas cuatro series de 15 repeticiones. Es decir, cuatro veces, 15 veces. El tercer ejercicio para contemplarlo para la parte posterior, es decir, para la espalda, podemos hacer ese llamado remo alto. Entonces, base de su tentación, abdomen contraído, correcta forma postural, los codos y las manos a la altura siempre de los hombros. Empieza el ejercicio con los brazos extendidos, acá de esta manera, e inhala y recoge. Y exhala y vuelve otra vez a la posición. Y exhala. Eso, muy bien. Cuarto ejercicio que podemos contemplar. Este es una modificación para hacer push-up. Dependiendo de la condición física de la persona que quiera asumir estos ejercicios, pues podemos hacer una modificación. Pero si ya es una persona entrenada, lo puede hacer a nivel del piso para poder hacer push-up. Esta es una de las formas más progresivas para gente que hasta ahora está iniciando a hacer ejercicio. Entonces, brazos extendidos, cuerpo recto y flexiona los codos. Y toma el aire y regresa y expulsa el aire. Inhala y exhala. Inhalas. Y tenemos la opción para personas que tienen muy buena condición física y son los push-up. Hay que tener en cuenta que aquí el ángulo de los codos tiene que ser de 90 grados. Cuando se baja, se baja tomando el aire y se expulsa subiendo. El tronco tiene que permanecer totalmente recto. Inhala. Y ahora entramos al tercer grupo de ejercicios cardiovasculares. En estos ejercicios cardiovasculares hay una cantidad de ejemplos. Este puede ser una posibilidad. Hay también la posibilidad de salir a trotar. Pero de estos ejercicios hay que tener en cuenta lo siguiente. Y es que cuando uno esté realizando el ejercicio, tenga la capacidad de poder modular, de entonar alguna conversación. Ese es el momento o una forma de medir la parte cardiovascular. Porque si hay hiperventilación, de ahí hacia arriba ya pasaría a dejar de hacer ejercicio aeróbico y pasaría a hacer ejercicio anaeróbico. Y una medida muy sencilla es que podamos hablar. O sea, debo hablar normalmente. Sí, normalmente. Y si el deportista o el paciente está hablando perfectamente, esa es la intensidad que puede mantener para poder hacer el ejercicio que nosotros queremos. Y pues hay otras opciones como natación, ciclismo, pero siempre y cuando podamos tener y mantener una intensidad moderada. Y esto es en un parque público de Bogotá. Que es posible que todos puedan hacer este tipo de actividades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!